Yo le juro que fue en defensa propia, padrino. Sí te creo, ahijado. El problema es que el homicidio, aunque haya sido con atenuantes, se persigue de oficio. ¿Y como cuánto tiempo cree que dure el juicio? Uy, hijo. En este pueblo ha habido casos que les ha llevado de seis a ocho meses nomás para que empiecen. Ya. ¿Y si me encuentran culpable, como cuánto tiempo cree que me echen? Eso depende del juez, hijo. Pero, en mi experiencia, yo le echaría mínimo de tres a cinco años. Cinco años. Y eso, sin tomar en cuenta a los otros heridos. Difícilmente te van a creer que fue un accidente. Cinco años no, padrino. Por favor, usted me tiene que ayudar a salir de aquí. Se lo ruego. Alejado, tú sabes cuánto te quiero. Afortunadamente, en este país todavía no hay nada que no se pueda solucionar teniendo mucho dinero. ¿Cuánto calculas que vale lo que te dejó el abuelo? Incluyendo lo de la caja fuerte. ¿Qué a poco usted ya también se enteró de lo del tesoro del abuelo? Uy, hijo. En este pueblo hay ladrones. Pero no secretos. Y sé que es una fortuna. Pues. Pues, mire, la mera verdad no sé muy bien. Porque, pues, eran pedazos de oro en bruto. O moneditas de oro. Pues, ¿qué será? Yo calculo unos tres, cuatro, cinco millones, algo mucho. Nada más. Padrino. Por esta. Te voy a creer. Dile a tu mujer, que por cierto está allá afuera esperando verte, que me lo traiga lo antes posible. Yo mientras veo qué puedo hacer para ayudarte a salir. Todo el tesoro, Padrino. ¿Qué no me había dicho que el presidente ya había acabado con la corrupción en México? A ver, ahijado. Me estás ofendiendo, carajo. Nada de eso va a ser para mí. Piensa que hay mucha gente que no se ha comprometido con la transformación del país. Piensa también que hay que repartir mordidas entre el juez, el ministerio público, el fiscal del estado. A ver si al final no te tengo que prestar de mi bolsillo para que salgas. Perdón, Padrino. Perdón, perdón. Yo le juro que le doy todo el tesoro. Pero usted me tiene que ayudar a salir de aquí para poderme largar. Muy bien, hijo. Dile a tu mujer que me traiga eso lo antes posible. Y yo mientras muevo mis contactos para ayudarte a salir de aquí. Muchas gracias, Padrino. Que Dios te bendiga, hijo. Gracias, Padrino. Yo le abro a mi hijo. Yo le abro a mi hijo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer algo! Pancho. Pancho. ¿Qué les visitas? Mi amor. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mal, preocupado, desesperado. ¿Qué hacemos? O sea, ¿por qué no contratamos mejor un abogado y que se encargue de todo? A ver, mi vida, imagínate el tipo de abogado que vamos a conseguir aquí en La Prosperidad. Ok, entonces, ¿cuál es el plan? Pues se supone que le tengo que dar todo el tesoro a mi tío Regino. ¿Qué? Sí, ya sé, ya sé. No, a ver, todo esto suena muy raro. O sea, ¿qué tal que le damos todo el tesoro y no te deja salir? A ver, Mari, yo no me voy a quedar encerrado aquí cinco años en esta posibilidad. O sea, tenemos que jugárnosla. Ok, ojalá y tengas razón, porque yo no me quiero quedar en este bolo tanto tiempo. Ya sé. Agarras la pala. Sí. Y sacas el tesoro. Ok, pero solamente vas a sacar una de las bolsas. El resto lo dejas ahí enterrado. Y es muy importante, Marina, que tengas mucho cuidado con los pinches supilotas de mi familia. ¡Pancho! El reglamento prohíbe hablar en secreto. Ya párenle. ¿Y los niños? Se quedaron allá afuera espagándome con Lopita. Querían saludarte, pero no los dejaron pasar. ¿Qué por qué no la día de visitas? O sea, hazme el favor. Bueno, haz lo que te dije. Sí. Y no te vayas a tardar a ver si yo mismo puedo salir de aquí. Sí, mi amor. Sí, 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 sí. Eso fue a plato. Sí. Ok. Date con cuidado. Sí. Por favor, no te tardes. No te vayas a tardar. No, mi amor. No, no. No, no. Paso, güerita. Ya sabes cuántos años de cárcel le van a echar al pérfido asesino de mi nietecito. Vieja bruja. Ayúdenme. A ver, Lopita. Vamos a llevarnos unas cosas. ¡Dayan! Ven para acá. ¿Qué pasa, abuela? Vente a ver que tan chicas me va a dar. Pero, ¿qué pasa? ¡Oye! ¡Oye!